En el último combate de la noche, el coronel Miguel Petero Busto, con 64 kilos, frente al representante de la comuna de Guapel, Eduardo El Simio Sea. Regula, regula. El Simio. El Simio, El Simio, casanos. Luchas, está arterio. El Simio, si se salga, no. ¡Fuego! ¡Gracias, Péter! ¡Fuego! ¡Bien! ¡Bien! ¡Digolpe! ¡Vamos, ¡bien! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Fuego! ¡Bien! ¡Arriba! ¡Arriba los esquilos! ¡Gracias, asistidas! ¡Los a los enemigos! ¡Los a los enemigos! ¡Tres y golpes! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Five! ¡Tien segundos! ¡Vamos, Petey! ¡YES! ¡Tiempo! Qué bueno, primer round concluido